Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemáticas, física y química con Ricardo Bueno, vamos a hacer operaciones con exponente fraccionario Bueno, mirá, fijate en primer lugar tenés todo elevado a la menos uno Eso te habilita que puedas invertir la base Y como está elevado al exponente uno lo dejamos como está Raíz cuarta de a a la sexta, b a la tercera Sobre raíz cúbica de a a la tercera, b a la segunda Bueno, simplemente invertimos la base y quedó todo elevado a la uno Vamos a los exponentes fraccionarios, fijate A ver, tenemos a a la sexta y b a la tercera Todo eso elevado a la un cuarto Eso significa raíz cuarta, ¿ves? Elevado a la un cuarto Y abajo tenés raíz cúbica, o sea que tenés A a la tercera, b a la segunda elevado a un tercio Eso significa raíz cúbica Bueno, acá tenés una multiplicación con lo cual podés hacer con el exponente una distributiva Fijate, nos queda A, fijate que exponente queda, seis por un cuarto A ver, hagamos la cuenta Seis por un cuarto Acá simplifico Esto me quedan dos Esto me quedan tres Tres medios quedan, mira A queda a la tres medios Multiplicado B, hay que multiplicar, por supuesto Que es potencia de potencia Se multiplican los exponentes, ¿no? Tres por un cuarto da tres cuartos B a la tres cuartos Vamos al denominador A ver qué nos queda Potencia de potencia Se multiplican los exponentes, ¿eh? Tres por un tercio me da uno, ¿verdad? Tres por un tercio se cancela Tres con tres me queda uno O sea que me queda A Y después Dos por un tercio queda dos tercios Bueno, a ver Acá nos quedó Cociente de potencia de igual base O sea, coloco a la misma base Y los exponentes los resto Acá A ¿Qué tengo que hacer? Restar tres medios con uno Bueno, hagámoslo A ver, tres medios Le resto uno Para restarlo uno ¿Qué tengo que hacer? Al uno lo multiplico por dos Y lo divido por dos Así que me queda ¿No? Dos medios Claro, dos medios es uno Tres menos dos da uno Un medio da O sea que nos queda A a la un medio Bueno, hagamos ahora con B B es tres cuartos Restado dos tercios Bueno, para multiplicar Necesitamos tener Para restar, perdón El mismo denominador Así que Tenemos cuatro y tres Hacemos doce, ¿no? Multipliquemos al cuatro por tres Y también a su numerador por tres Y aquí por cuatro Y por cuatro A ver qué nos queda Tres por tres, nueve Doce Y menos Ocho Doce Bueno Nueve menos ocho es uno O sea que queda Un doceavos B queda A la un doceavos Y ahí estaría Terminado Nuestro primer ejemplo ¿Vamos por otro? Bueno, continuamos con el segundo ejemplo A ver Exponente negativo Me invierte la base Es decir que me queda B A la menos un medio Como numerador Y como denominador Me queda A a la menos dos B a la dos tercios Y ahora todo esto Queda elevado a la cuatro positivo El primer paso fue Invertir la base Porque el exponente era negativo Bueno Vamos ahora a hacer distributiva Fíjate que Tanto numerador como denominador Está elevado a la cuatro O sea que cada exponente Hay que multiplicarlo por cuatro Comencemos A ver Menos un medio por cuatro Bueno Menos un medio Multiplicado a cuatro Da menos dos ¿Verdad? Es decir cuatro por un medio ¿No? Cuatro por un medio Acá se cancela Acá queda dos Da dos Bueno Pero exponente negativo Bueno Vamos al denominador Menos dos por cuatro Menos ocho A queda a la menos ocho Sigamos Dos tercios por cuatro A ver Dos tercios Por cuatro Eso me da ocho tercios B queda a la ocho tercios Bueno Reciente decía Potencia de igual base Que restar los exponentes O sea que tenemos que hacer La resta ¿Entre quién? Tenemos que hacer la resta Para B Nada más Que es el cociente Que vamos a hacer La resta Entre menos dos Restado ocho tercios Bueno Acordate que Para poder hacer la resta Necesito el denominador tres Así que multiplico por tres Al numerador Y al denominador Y me queda Menos ocho Menos tres Bueno Ocho Y tres Catorce ¿No? Menos catorce tercios Queda Menos catorce tercios Bueno A ver O sea que B queda a la menos catorce tercios Y A queda a la menos ocho Bueno Ahora No queremos tener exponentes negativos Así que ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vamos a invertir la base Para que los exponentes queden positivos Nos va a quedar A ver A a la menos ocho Lo vamos a poner en el numerador Así queda positivo Ves como invertí la base Y queda el exponente positivo Y B lo ponemos en el denominador Y también queda Su exponente positivo Bueno Terminado el asunto Dudas, preguntas, consultas Buscame, buscame, buscame Que me vas a encontrar Gracias Por elegir este canal Para tus actividades de matemática De física y química Nos vemos en la próxima Chau 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 Gracias.